Hola, hola, muy buenas noches, ya estamos en el ombligo de semana y hoy nos venimos a la parte alta de la ciudad porque queríamos captar que nos hicieron llegar un video donde se ven luces extrañas, extrañas. Entonces, por aquí ustedes ven, ahí toda esa parte se ve para atrás, cañajo, se ve para atrás, toda la parte alta, donde nos mandaron un avistamiento de luces. ¿Cómo la venden? ¿Y qué creen? ¡Hoy sí tengo mano ayudadora! ¡Eh, mano ayudadora, por favor! ¿Dónde estás? Apárecete. Ahí está la mano ayudadora. Hoy sí tenemos mano ayudadora. La vez pasada la mano ayudadora se la llevaron, su mamá se la llevó hasta su casa porque no se puso a la base. Así, le pegaron, le pegaron a la mano ayudadora. Y pues bueno, arrancamos con este ombligo de semana y les voy a postear aquí, permítanme ustedes, les voy a postear de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahí está, listo, tararararara. Y arrancamos con a todos ustedes para decirles que hay muchas festividades este fin de semana en San Miguel de Allende. Ya pasó la festividad del Valle del Maíz, pero este fin de semana viene la festividad del Limpo Navid, la luz de Nuestra Señora de la Luz. Así es. Y pues bueno, quiero decirles que Loli, Loli la tiendita, ya se conectó, nos dice por ahí Loli la tiendita. Hola Antonia, buenas noches, buenas noches Loli la tiendita, que hoy nos está dando unas súper promociones. Dos promociones, quiero decirles. La primera, tónico de colágeno y jabón de regalo. ¿Cómo la ves, mano ayudadora? ¿Cómo la ves? Ahí está. Y la segunda es, en la compra del shampoo de aguacate, o sea, shampoo de aguacate, y el acondicionador de hierbas, te llevas de regalo la crema nutritiva para peinar de regalo. ¿Te gusta? Ahí está, ahí está. Ahí les hace así la mano ayudadora. ¿O no? ¿O no? ¿Qué significa? ¿Ah, sí? Pues bueno, ya arrancamos con este, con este ombligo de semana, y quiero decirles a todos ustedes que estamos en la parte alta, donde nos reportaron avistamientos. ¡Ay, ya está pasando muy rápidamente, señor justicia! Señor justicia, ¿qué está pasando? Corre una bandada de perros también. ¿Ustedes la cacharon? ¿La vieron cuando pasó por aquí? ¡Ay, ay, mano ayudadora! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues mientras no pase nada, señores justicia, gracias por protegernos a todo el pueblo de San Miguel de Allende, aunque eso de protegernos ha estado un poquito intenso. Y pues ya arrancamos con este ombligo de semana. Les recordamos que son tres secciones. La primera sección son noticias. La segunda sección son redes sociales. ¡No te hagas! Tú también las ves. Y la tercera sección es vecinos, que los vecinos pueden ser una bendición o una maldición. ¿Verdad que sí, mano ayudadora? Ahí está la mano ayudadora. ¡No, hombre! La mano ayudadora fue pulcra, decente, acomodada, caray, caray. Y arrancamos con el primer tema de estas primeras tres noticias en esta primera sección, que es las mesas ciudadanas para anteproyectos del reglamento para San Miguel de Allende. ¡Ay, me cansé! ¡Me cansé! ¡Lo vuelvo a decir! Las mesas ciudadanas para anteproyectos del reglamento para San Miguel de Allende, o sea, en cristiano, son los proyectos de los reglamentos que se van a aprobar para San Miguel de Allende. O sea, sé que hay nuevos reglamentos que los van a aprobar y son un montón. Y mañana, mañana, 2, 2 de junio, los bajan todos. Entonces, no venía preparada, pero quiero decirles que los reglamentos que se van a cambiar en San Miguel de Allende son la reforma al reglamento interior de trabajo de San Miguel de Allende. ¡Así es! Ahora va a haber nuevas leyes para tu chamba. La reforma del reglamento de protección civil, así que si usted tiene un negocito por ahí y no tiene su escritor o algo así, va a haber nuevas reglas. Así que usted debería de estar interesado. También el reglamento a cementerios, también para sus muertes, va a haber nuevas reglas. El reglamento a mercados y comercios, que como le están batallando los comerciantes de San Miguel de Allende, para la prestación de servicios del alumbrado público. Así es. Así que si usted quiere un poste en su calle o en su colonia porque no tiene luz, ahí va a haber nuevos reglamentos. También de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, o sea, es de todos los que nos ayudan para nuestras casitas y todas esas cosas. Y el reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así es, va a haber nuevas, nuevas, nuevas leyes. También la justicia cívica, incinerante, el buen gobierno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más está por acá? Mano Ayudadora, no estás ayudando, Mano Ayudadora, no estás ayudando. Bueno, el reglamento interno de la Dirección de Bienestar, ya lo dije, Seguridad Ciudadana, reglamento de Dirección de Cultura y Tradiciones. ¿Y qué crees, Mano Ayudadora? ¿Qué crees, Mano Ayudadora? Nos pusimos a leer varios de estos anteproyectos porque todavía no son ley, todavía no son ley, pero mañana ya los bajan, ya los quitan, es último momento para ir y picarle ahí y decir, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Pues resulta que en el reglamento para la Dirección de Cultura y Tradiciones, ahora ya no vas a poder fotografiar el Teatro Ángela Peralta. Así es, vas a tener que hacer un escrito para solicitar que puedas fotografiarlo. Y si eres reportero como yo, tampoco vas a poder fotografiarlo y vas a tener que, así se los digo, vas a tener que hacer tu escrito para que puedas fotografiarlo. Qué interesante, ¿no, Mano Ayudadora? Es interesante, ¿esperabas eso? ¿Esperabas eso, Mano Ayudadora? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Se lo esperaban? ¿Alguien más se lo esperaba? Pues así es, vienen, vienen nuevas, a ver, dice Mano Ayudadora, al rato, luego van a hacer lo que les dé su gana porque no están tomando en cuenta, estoy interpretando, estoy interpretando, porque la Mano Ayudadora me hace así, me hace así. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien, Mano Ayudadora? ¿Lo dije bien? Dije, no, va a haber, no entendí, ¿verdad? A ver, viene otra vez. La Mano Ayudadora trata de entender, pero, a ver, a ver, Mano Ayudadora, a ver, si hubieras traído un lapicito, así, mira, y lo escribes así tan fácil y sencillo. Ah, que luego en la parroquia no la vas a poder fotografiar. ¡Ay! No han dicho nada de eso, eso no lo he leído, no lo he leído, pero ahí ustedes pueden leerlo, así que imagínense, ¿sale? Loli, la tiendita nos dice, no, ¿por qué tanto escrito? Bueno, tenemos escrito, tenemos escrito. Oigan, ¿qué creen? Están llegando personitas a visitarnos, están aquí, estamos en la parte alta mostrándoles dónde ha habido avistamentos, que fue en toda la zona de Cañajo, y pues, bueno, aquí estamos, a sus órdenes, a su servicio. La vez pasada también agradezco a este ciudadano bellísimo que al final del ombligo de semana llegó al templo del oratorio y ahí nos pusimos a platicar. Ya tú sabes quién, ya tú sabes quién. Muchísimas gracias. Pues, pasamos a este segundo tema y les recordamos que Loli, la tiendita, hoy tiene muchísimas, muchísimas promociones para todos ustedes. Y decirles que en este segundo tema, ¡la bella Italia! Se nos fue, se nos fue la bella Italia. Así es esto. ¿Qué es la bella Italia, Mano Ayudadora? ¿Te preguntas acaso qué es la bella Italia? Así es. Pues, es este restaurante que tenía más de 35 años, que estaba justamente en la esquina del jardín principal. Se nos fue. Ya cerró, pero no sabemos a dónde se fue. Si se fue de San Miguel de Yendo, se cambió de lugar. Pero en redes sociales, Mano Ayudadora, el tema estaba todo lo que daba. Algunos decían que qué bueno, otros decían que no tan bueno, otros decían que ya iban por todos los demás negocios de los portales, como la ven desde ahí. Pero se nos va a la bella Italia. Hubo un pequeño eventito donde estuvieron ahí platicando, estuvieron, tuvieron una pequeña reunióncita, y después, después, simple y sencillamente, pues creo que ya cerró. Entonces, tuvimos imágenes, tuvimos fotografías, pero nos faltó la entrevista. Mano Ayudadora, Mano Ayudadora, por favor, por favor. Nos faltó la entrevista, por favor. Señores de la bella Italia, que en paz distante el señor Paolo Bisotto, que era el dueño de la bella Italia, ven, nos entrevista, por favor, cuéntenos qué pasó. ¡Nos dice Diana Lino! ¡Saludos! ¡Saludos, Diana! Mándale saludos a Diana Lino, Mano Ayudadora, porque la otra vez estuve echando porras, estuve diciendo, ¡ay, que la Mano Ayudadora, que no sé qué es! La Mano Ayudadora ya se cayó mucho de este merecido. Pues pasamos a este tercer tema de esta primera sección, que son temas, y es, hablaremos de Javier Rodríguez Córdoba, del Ciudadano Informa y la Máscara Negra. Pues resulta que él falleció en el mes de mayo, y en el espacio de Antonieta Informa, Allende Dibujante, el artista que dibuja, y hace caricaturas políticas, decidió hacer un pequeño homenaje a este hombre, donde, ¡voy a balconear! Allende Dibujante, Allende Dibujante tuvo el placer de conocerlo. Entonces, ahí hay una admiración, y por supuesto, en el tema del gremio periodístico y en el gremio de reporteros, también hubo una admiración a este hombre, que todos los días él salía a caminar con sus panfletitos, con sus revistitas a venderlas, por cooperación voluntaria. Entonces, ¡padrísimo o no, mano ayudadora! Y que en paz descalce el señor, ya cumplió cuatro años de fallecido, y se recuerda mucho por una sección, que era una columna que se llamaba El Hombre... No, La Máscara Negra. ¿Ve aquí? ¿Quiere sí? ¿Quiere sí? ¿Sí? ¿Alguien corrígeme? La Máscara Negra, que era una columna de crítica y de opinión personal. Y, hasta el día de hoy, nadie sabe quién era La Máscara Negra. Así es, nadie, nadie sabe, nadie supo, nadie cuenta. Y pues bueno, si ustedes están preguntando dónde estamos el día de hoy, hoy nos venimos a la parte alta de la ciudad porque queremos mostrarles a lo lejos los avistamientos que vimos de luces, de luces extrañas. Algunos decían que eran... brujas. Otros decían que eran... casas. Otros decían que eran ovnis, pero no sabemos qué eran. Entonces, nos venimos a la parte alta para mostrarles a lo lejos, pero quien haya sido no tiene por qué aparecerse el día de hoy. ¿O sí, mano ayudadora? ¿Quieres eso? ¿A que no? ¿A que no? ¿Se hace así, mano ayudadora? ¿Sí? ¿Sí? Cinco motivos muy importantes, dice la mano ayudadora. Cinco motivos muy importantes. Y pues bueno, terminamos con la primera sección y pasamos a esta segunda sección que a todo mundo nos encanta que se llama redes sociales. No te hagas. Tú también las ves. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta esa sección, mano ayudadora? Oiga, mano ayudadora. Fíjense que está acá, muy propia, muy decente. ¿Con quién quieres quedar bien, mano ayudadora? A ver. Ay, si quieres quedar bien con... Ay, Dios. Ay, Dios. Es que déjenme decirles que... ¿Cómo va la canción? Que... Que alguien dice que en el pueblo alguien está estrenando amante. ¿Algo así? ¿Algo así? Había un comentario así. Mano ayudadora, eres tú. Eres tú, mano ayudadora. Ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada, Mano ayudadora, porque luego te ofendes y luego, ay, ya quiero mi programa, ya quiero mi programa, yo solo, ¿no? Y yo solita ahí, estar ahí presentando todo, bla, 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 bla. Pasamos a esta segunda sección que es redes sociales. No te hagas. Tú también las ves. Y el primer tema es... A ver, a ver, se me está yendo. Se me está yendo. Aquí está. Prietas feas y chaparras. ¡Sí! Prietas feas y chaparras. Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué creen? En redes sociales se hizo el despiporre porque resulta que en una rueda de prensa las comerciantes de la zona centro dijeron que el presidente municipal, Mauricio Trejo, les dijo que estaban prietas, feas y chaparras. ¿Cómo la ven? Sí, ay, mano ayudadora. Ay, la mano ayudadora. sí, 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 sí. Tú muy güerita, ¿no, mano ayudadora? ¡Ay! Ahora resulta, ahora resulta que muy buena la mano ayudadora. Pues, se las gastaron así y que sale el presidente municipal a decir yo nunca desprestigiaría el color de la piel morena porque hoy por hoy morena rifa. Así lo dijo. Morena rifa. Y ustedes se dan cuenta que una palabra así está perdurando en todo la república. Así dijo que morena rifa. Y pues, bueno, dijo ahí el presidente municipal que él tenía un octavo de sangre purépecha, que él estaba orgulloso, orgulloso de su piel y que jamás hubiera hecho eso y que lo estaban difamando. Entonces, yo la verdad no sabía que tenía un octavo de sangre purépecha porque él es de Michoacán. Entonces, ¿me ayudarías, me ayudarías, mano ayudadora, por favor, a explicar cuánto corresponde un octavo? Estamos hablando que serían, ¿cuántos? A ver, ocho dedos. Ok, ocho dedos, ¿verdad? Un octavo sería, ¿cuánto sería? ¡Uno! O sea, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. un octavo sería ocho dedos y dijo que era un octavo, entonces serían ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! Ok, 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 ya entendimos. Ya, gracias, mano ayudadora por tu maravillosa presentación. Bueno, pues tiene un octavo, tiene un octavo de sangre purépecha. Entonces, pues así las cosas en redes sociales, no, no, no le ha ido muy mal al pobre presidente municipal, Mauricio Trejo, señor, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad, porque, pues pese a lo que pese, no hay un audio, no hay nada que diga, que así les dijo, prieta, fea, y chaparra. Pero por el otro lado, el principio del periodismo y las nuevas narrativas, habla que debemos de confiar en la víctima. ¿Cómo ves, mano ayudadora? Entonces, estamos divididos, estamos divididos, no sabemos para dónde, y por aquí nos escribe, ¿quién nos está escribiendo? Loli Latinita nos dice, esa mano ayudadora necesita una exfoliación, mano ayudadora, te van a dar una exfoliación, eso es todo, mano ayudadora, mira, estás ganando pan de cada día, felicidades, a ver, por aquí en mano está escribiendo, Diana, Diana Interino, pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando, estamos en esta segunda sección, que se llama, redes sociales, no te hagas, tú también las ves, y este es el ombligo de semana, y estamos en el primer tema de las redes sociales, prietas, feas y chaparra, válgame la virgen, válgame la virgen, vos, vos, yo sí estoy prietita, mano ayudadora, yo sí estoy prietita, fea, mis papás dicen que estoy bonita, y chaparra, no, ahí sí, ahí sí, no, ahí sí estoy alta, así que ya me salvé, ya me salvé del comentario, y qué dice por ahí Loli y la tiendita, se la regalo, ándale, ándale mano ayudadora, te van a regalar una exfoliación, y si vas a ir, si vas a ir, oye Loli y la tiendita, y qué le vas a regalar a los papás, del día de los papás, vas a hacer algo, porque van a empezar ya a buscar los productos, o qué dice el pueblo, o qué dice la ciudadanía, verdad, que sería bueno un facial, para que no nos digan, prietas, pedas y chaparra, ay mano ayudadora, ay mano ayudadora, no me estás haciendo problemas contigo, y pasamos a este segundo tema, de esta sección de redes sociales, no te hagas, tú también las ves, y es, que muy amablemente, nos pidió gobierno, que no estuviéramos, hoy en la reunión, del convite de locos 2022, entre autoridad, y cuadros de locos, ¿cómo ves mano ayudadora? oye a ver mano ayudadora, yo sí quiero destacar, que nos corrieron bien bonitos, bien bonito, hasta da gusto, da gusto, íbamos llegando nosotros, porque nos dieron el pitazo, que se estaban reuniendo, los cuadros de locos, y año con año, los cuadros de locos, quieren destacar, quieren destacar, que, ya están trabajando, y, muchísimas gracias, ya tú sabes que, ya tú sabes, me dan el pitazo, me adelanto corriendo, llego al evento, y ándale, ándale, que sale, el director de cultura y tradiciones, Acácio Martínez, y me dice, muy amablemente, muy amablemente, le voy a pedir, de una manera muy respetuosa, que, si quiere, enfrentarlos, o hacer algo, que sea al final, del evento, y por favor, vaya, a, a, no, 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 no dijo eso, no, 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 no dijo eso, no, pero lo dijo, muy bonito, la mera verdad, así, hasta dan ganas, de volver a ir, de volver a ir, para que nos corran, y me sentí bien, me sentí bien, entonces, ya oportunamente, hablamos, a comunicación social, y al gobierno, para que nos vean, los resultados, de que tuvo la reunión, verdad, porque aquí, quienes iban a poner, los, los, los pormenores, y ya él, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, era la autoridad competente, solamente se veía ahí, a Casio Martínez, no se veía protección, si bien, esa es otra, o habré llegado muy tarde, habré llegado muy tarde, mano ayudadora, ¿qué será eso? Porque, tú venías después, mano ayudadora, tú venías después, no te hagas, no te hagas, no te hagas, mano ayudadora, pues bueno, seguimos, 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 y, decirles que el convite de locos, va a ser el, diecinueve, diecinueve de junio, ya entrevistamos también al padre Toño, de allá de San Antonio, que muy amablemente, nos explicó, que ahora la misa va a ser, a las nueve de la mañana, y también el desfile, o convite de locos, va a cambiar de horario, por eso de la calor, por eso de las calor, ahora va a cambiar, ¿a qué hora va a ser? ¿a las once? ¿a las diez? ¿a las diez? ¿a las diez de la mañana? mano ayudadora, ni sabes, mano ayudadora, nomás estás ahí, ¿ya quieres explicarlo de un octavo, de purépecha? ¿a las diez de la mañana? ¿un octavo? ¡ay, mano ayudadora! Bueno, pues, muy amablemente nos dio la entrevista, nos dio varios detallitos interesantes, aquí les estamos poniendo todos los links, de todo lo que estamos hablando, y también decirles, que, algo que puntualizó, muy muy precisamente, el padre Toño, fue, que ellos no votean, ellos no votean, bueno, no es votear, es ir llevando las alcancías, para los recorridos, o para, eh, este quincenario de, 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 a ver, a ver, ahí, ellos no, 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 eso no, ¿por qué? ¿por qué? usualmente, las procesiones, las peregrinaciones, llevan las alcancías a un lado, para ir, donativos para la iglesia, y para las escuidas, pero el padre nos aclaró que no, y esto también está interesante, eh, eh, gracias padre Toño, por darnos la entrevista, y por aclararnos la información, que nos escriben por aquí, a ver, nos están mandando caritas de mucha risa, jijijijujujujú, nos dice, Hugo, ay, ya me di, ay, mala ayudadora, no veo nada, Hugo Aguilar, se está riendo, saludos, Hugo, saludos, Hugo, muchísimas gracias, y llegamos al último tema de redes sociales, no te hagas, tú también las ves, y es el cerro de Cañajo y las luces extrañas, así es, pues hoy estamos en la parte alta de la ciudad, porque allá al fondo está Cañajo, les cuento, resulta que una ciudadana, eh, a la cual le agradecemos este video, nos hace llegar un video, donde se estaba echando unos taquitos, me imagino, porque se escuchaba de fondo el chaca, 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 ya de los taquitos, y que se vea a lo lejos, que se vea a lo lejos, unas luces llamativas, llamativas, te entiendo, así, mana ayudadora, si te quedaste, te quedaste pasmada, mana ayudadora, te quedaste pasmada, lo vi, lo vi, lo sentí, entonces, pues todo el mundo ahí empezó a opinar, es un ovni, es una bruja, es, es una casa, que, que más, que más hicieron, que más hicieron, mana ayudadora, pues ahí estaban todos especulando, y dijimos, pues nos vamos a ver si sí hay, entonces, estamos aquí arriba cuidando, así es, cuidando, que aparezcan las luces, ay, ay, se escuchó un perro, ay, se escuchó un perro, ay, ay, ya lo vi, allá viene, ay, nos está ladrando, nos está haciendo guau, 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 mira, 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 allá viene, ay, son todos, es una bandada, ustedes vieron los perros, que no eran los perros, bueno, ay, ay, allá vienen más, ay, qué está pasando, bueno, pues estamos aquí, en este espacio, porque queríamos captar esta situación, andarle haciendo de don Jaime Maussan, con unas pizquitas de, de que en paz descanse, el buen Dani Dante, ¿cómo se llamaba su programa? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Manos Ayudadoras y Compañía, ay, allá viene otro perro, ay, 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 no vaya a ser la historia del Nahual, o la Nahuala, liberadores de almas, era como se llamaban, como se llamaban, y me vinieron a pasar por ahí atrás, así están pasando todos los caninos, los caninos, que hay muchos perritos en casa, ¿cómo la ves, mano ayudadora? Ay, también eso, conciencia, conciencia, entonces, hoy nos venimos, porque redes sociales, ese videíto, causó furor, y las almas liberadoras, ¿dónde andan? ¿dónde andan? Vamos a echarles un pitazo, para que vengan a investigar, no dice Diana Lino, con que no les hagan bolita, y los muerdan, ay Diana, ay Diana, andale, 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 nada más echando aquí la mala vibra, eh, la mala vibra, la mano ayudadora, y ahí está, ahí, nada más es que la mano ayudadora, alentante, de hacer un centro de atención, y terminamos con esta segunda sección, de redes sociales, no te hagas tú también las ves, y les recordamos las promociones, de Loli la tiendita, porque Loli la tiendita, hoy nos está dando, dos promociones, que es, tónico de colágeno, y jabón de regalo, y en la compra del shampoo, de aguacate, te llevas el acondicionador, de regalo, y la crema nutritiva, para peinar, ¿lo dije bien? o la regué, bueno, solamente le tienes que decir, que lo viste, en el ombligo de Antonieta, ay, que original, ¿no? que... y pasamos ya, a la última sección, que es vecinos, porque los vecinos, pueden ser una bendición, o una maldición, y en esta ocasión, vamos a hablar, sobre los vecinos de Dolores Hidalgo, que, ¿qué creen? resulta que ya tienen, un semillero deportivo, y, no habían pelado, a esta muchacha, Cintia Rodríguez González, que juega para las chivas, para el equipo, de las chivas femenil, y, fue campeona, de la liga MX, femenil, con el equipo, de las chivas femenil, no la habían pelado, allá los dolorenses, pero, que vienen, a San Miguel de Allende, y que me echan un teléfono, y me dicen, Antonieta, por favor, queremos felicitar, a Cintia, porque, es un orgullo, de los dolorenses, entonces, gracias, 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 de verdad, por la confianza, aplauso, aplauso, para Cintia, es un orgullo de dolorense, que no han destacado, señor Alejandri, señor Alejandri, dindón, dindón, ¿qué está pasando? Son logros municipales, ya lo, ya lo dije, ya me voy, ya me voy con las luces, bueno, y pues ya, terminamos, este ombligo de semana, a ver, es ombligo de semana, a ver, a ver, es ombligo de semana, mano ayudadora, mano ayudadora, ya te veo ahí, buscando otro lugar, otro espacio, para, para, ay ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada, pues bueno, llegamos al final, de este ombligo de semana, para todos ustedes, ha habido muchísima información, solamente les dimos unos detallitos, les agradecemos a todos ustedes, por todo lo que han compartido, y también los invitamos a compartir, porque este es un noticiero de opinión, donde queremos hacerlo diferente, pero son noticias que ya existen, y aquí les damos uno que otro detallito, nos dice por aquí Leti Rangel, saludos, Leti llegaste tarde, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, andamos acá arriba, con las luces, con las luces, ay, pasan vehículos, y nos hacen así de, y nosotros así de, y también pasó la autoridad, señores autoridades, con que no nos hagan bolitas, con que no nos hagan bolitas, como últimamente nos han hecho mano ayudadora, ya me veo ahí, ahí que te, con tu letra en mano, no, no, venimos, venimos preparados, déjenme enseñar, déjenme enseñar, traemos en todo momento nuestra credencial, porque estamos siempre, visiblemente identificados, para que no haya ningún problema, ahí está, terminamos, terminamos el día de hoy, con este ombligo de semana, muchísimas gracias a todos ustedes, los invitamos a compartir, a seguir a Loli, la tiendita, y, 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 y decirles que vayan, al Infonavit, en la luz, que está, por esta parte alta, de San Miguel de Allende, porque tienen fiesta, todo este fin de semana, y nos dice por aquí, Diana Lino, bonita noche, y un gran saludo, muy divertido, los saludos, adiós, despídete, gracias, adiós.